entrada que un de dice in y el otro dice out yo la pongo en la entrada están están esté poniendo atención listo hasta allí yo entro aquí pero ya no más me sobra una sola manguera como yo voy a conectar de aquí aquí entonces yo cierro mis válvulas todas de aquí y luego la desconecto toda completa del manefo así y dejo este puerto libre y cerrado lo cierro y ya nada más de allí ya yo me conecto a la salida al tanque es todo no necesito otra manguera entonces ya aquí yo ya aquí ya puedo empezar mi procedimiento yo todavía tengo aquí todavía tengo la presión del sistema la presión que entra aquí porque esta me está marcando una presión aquí me marca la presión que hay todavía la presión que está saliendo de aquí y aparte de aquí yo ya la puedo mandar directamente al tanque y solamente con tres mangueras así que no necesita la otra manguera la última se queda sola pero se se cierra esta y nada más le voy a abrir a este para poder yo proceder entonces lo primero que yo le abro es de que voy a abrir esta parte donde dice recover o recobrar le abro donde dice recobrar y automáticamente la presión de recobrar va a entrar cuando yo le abra esta válvula aquí automáticamente se va a ir aquí y ahí me aparece si es que el sistema tiene presión va a aparecer aquí la presión como ahorita ese no es sistema no tiene refrigerante pues aparece en cero verdad y aparece la presión que entra la presión que va a salir y ya cuando ya está recobrar yo procedo a prenderla procedo a prenderla y luego después de allí para evitar evitar que entre no condensable es todo ese aire que está aquí las mangueras lo agarraron para evitar que entre yo le abro a las mangueras primero antes de abrirle la válvula ya le abro la válvula cuando ya previamente le abrí poquito aquí para que ese viene en el examen viene el examen y dice cómo evitar que entre no condensables al sistema tienes que hacerle crack open o abrir poquito la manguera para que salga el posible aire no condensable y luego ya entre solamente refrigerante acá sí en cualquier lado pero siempre y cuando no se te olvide que ésta debe estar cerrada hasta que ya esté listo para pasar ese refrigerante ok de esta forma se conecta el sistema para sacar el refrigerante ahora así lo conectaron ustedes chingón ahora el proceso para recuperar ok le vamos a cerrar le vamos a desconectar las mangueras y la vamos a poner otra vez el proceso para recuperar primero lo primero tengo yo que hacerle vacío al tanque tiene que estar vacío el tanque le abro todas las válvulas y traigo mi vacuum y le hago vacío al tanque tengo que bajar los microns de este tanque no quiero condensables yo en este tanque porque de nada sirve que yo acá que hay que este le hago crack open y todo ese rollo pero el tanque estaba este con no condensables adentro estaba sucio entonces primero le hago vacío al tanque después de hacerle vacío al tanque le hago vacío a la máquina y ahora mis dos están en vacío ya están en vacío ahora sí ya procedo a hacer la recuperación del refrigerante ya sé que el refrigerante va a entrar a mi máquina que estaba en vacío y de mi máquina que estaba en vacío va a entrar al tanque que estaba en vacío ninguno de ellos va a tener condensables y ahora de allí en adelante ahora sí ya puedo empezar a proceder a sacar refrigerante y si el refrigerante estuviera a una temperatura similar a la de mi tanque yo necesito ir por hielo o por lo menos agua agua fría y si se calienta la tiro y otra vez vuelvo a ponerle agua fresca para que este baje la presión del refrigerante yo pueda hacer la transferencia porque muchos no saben y se avientan horas se avientan horas recuperando refrigerante no pues la idea es de que rapidito y al que sigue al que sigue verdad entonces qué es lo que vamos a hacer ahorita ahorita hay esos dos tanques de este tanque y este tanque están casi como a la mitad los dos vamos nosotros a sacar la presión de ese tanque o transferir de ese tanque a este tanque ok así que tráiganse ese tanque para acá vamos a transferir lo el refrigerante que haya de allí lo vamos a pasar para acá hace cuenta como que si este fuera mi sistema entonces tengo yo dos tanques de uno y otro yo voy a pasar la presión primero conecto pónganse en su cabeza que este es el sistema yo lo voy a conectar no importa dónde lo conecte ok no importa dónde lo conecte porque aquí yo estoy sacando el refrigerante luego después de aquí yo me aseguro que entro al manifold ya después del manifold entro a la máquina y de la máquina yo voy a sacar de aquí a aquí conéctamelo francisco por favor no te diga la bomba que está allá por favor y tú y Osvaldo pónganse allá y este allá y pásenle vacío a aquella máquina primero hay que pasarle vacío a aquella máquina ya está conectado ahora sí yo voy a transferir de aquí aquí los dos están a la misma temperatura no debería de haber problema porque está frillito entonces yo lo primero que hago es que me aseguro que esta esté cerrada esta esté cerrada esta esté cerrada esta esté cerrada y ahora lo que hago es que le abro primero al tanque el vacuum pump estaba ahí abajo o sea la o sabes que están atrás del ven ese ahí en el ven ahí está ok ahora yo saco la presión de aquí y se va mi presión luego luego a mi manifold y ahí me indica qué presión está dice que es de 95 psi a cuánto le corresponde de 95 si este era de r22 de temperatura tiene que ser la temperatura que está aquí ahí en el en el pt charge que ustedes traen 95 95 de presión no de temperatura si R22 si R22 si a cuánta temperatura le corresponde si ustedes pásenle vacío a esa máquina se van a quebrar la cabeza ahorita pero lo van a hacer se lo van a hacer hay 95 de presión ese tiene que convertirlo a temperatura a 13 no 15 de presión 56 esa es la temperatura que está aquí y esa es la misma temperatura que está aquí entonces le tiene que corresponder entonces ya he dicho esto le abrí aquí ahora yo procedo a asegurarme que todo está cerrado y le abro ahora sí aquí automáticamente la presión va a entrar aquí cuando yo le ponga en recobrar cuando yo le ponga en recobrar la presión de aquí se va a ir de aquí para acá le abro y se va a esta presión va a entrar aquí y se va a salir por aquí y le va a dar aquí y ahí dice ya la presión ahí me apareció ya 95 de presión después de eso yo que tengo que hacer que es lo que les expliqué que tengo que hacer yo primero crack open o diminimus venting así le llaman diminimus venting es crack open de las mangueras voy a abrirle aquí voy a abrirle acá voy a abrirle acá poquito nada más es poquitito nada más así listo y luego la otra también listo y ahora de aquí ya le voy a poner aquí que ya yo voy a recobrar verdad ya la presión ya se fue también acá y acá está también la presión listo ya le abro hasta allí ahora sí ya le puedo poner recobrar verdad o tengo que abrirle que hago abrirle acá le abrimos acá en donde estamos entrando allí le abrimos y ahora sí procedemos nosotros a qué a recuperar de aquí acá yo tengo que ahora estar sacando todo este refrigerante lo estoy metiendo acá de esta forma este es mi sistema este es mi aire congestionado un aire congestionado que yo le voy a hacer un servicio como qué le voy a cambiar un filtro le voy a cambiar un TXV le voy a cambiar el compresor le voy a hacer un trabajo porque tiene una válvula que está tapada o X motivo pero yo necesito recuperar el refrigerante porque no puedo tirar ese refrigerante y aparte cuesta mucho dinero entonces yo necesito recobrar este refrigerante y lo voy a meter a una botella donde me va a volver a servir recuerden que este no se puede utilizar para otro cliente ¿verdad? no, no se no lo pueden llevar a vender a otro lado yo una vez cuando a mí me empieza a bajar la presión estaba a 95 ya está a 45 de presión quiere decir que estoy haciendo mi trabajo está la misma presión y cuando ya este se empiece a ir vacío quiere decir que ya no hay refrigerante aquí ya hice la transferencia de refrigerante de aquí a acá estas máquinas cuestan caras cuando usted ya ande por allá por fuera trabaje consígase una baratita más que esté en buen estado que esté buena ok esta esta vale 900 dólares 800 y algo 900 bolas aquella vale 700 dólares entonces consigue así una baratita para que no le cueste tan caro ¿verdad? o si ya tiene alguien que está haciendo esto le dice préstame tu equipo y ahí te pasa una feria yo no se las presto yo no no es que sale cara exacto entonces este es mejor que poco a poquito ustedes consigan su propia herramienta ¿no? y ahí vayan echándole al cochinito no se ya ahora entienden por qué los memes de nosotros los que hacemos aire cocinado quedamos con los calzones todos rotos pero tenemos herramienta no compramos nada para nosotros pero porque estamos comprando herramienta que se necesita ¿verdad? y luego después hay otros memes donde hay otros memes donde se muere el técnico de aire cocinado y ¡ay! la señora va a vender las cosas ¡híjole! regalado no saben cuánto cuestan no saben las de las cosas las ponen en una yarda ¿cuánto? se hacen unos 10 dólares ¡uf! y oye ¿y por todo? no pues unos 100 dólares ¡uf! rayadísimo ¿verdad? y tú allá en la tumba ¿no han mirado los memes en Facebook que dice busco viuda que venda herramienta que venda herramienta de un aire cocinado se busca viuda que venda herramienta de aire cocinado ¿viuda de qué? pues a lo mejor se divorció y de coraje está vendiendo todo ¿verdad? ¿si? se divorció algo o se quedó viuda y tanto y tanto que te costó a ti la herramienta y luego van y de voladita un saludo ¿sabes? ¿sabes? ¡Gracias!